Amigos, prohibieron la entrada y salida de cerdos en Sánchez Ramírez después que el Ministerio de Agricultura alertara a la provincia sobre la presencia en el territorio de la fiebre porcina africana. Nuestro hombre de noticias, Junior Acosta, se ocupó del tema. Luego de que el Ministerio de Agricultura informara que Sánchez Ramírez está en alerta por la presencia de la fiebre porcina africana, la encargada de Epidemiología de la Provincial de Salud. En esta zona, Eli Collado informó que los cerdos en esta provincia se mantiene bajo un sistema de monitoreo. Nosotros recibimos un comunicado desde el Ministerio donde estamos supervisando actualmente todos los mataderos, haciendo una vigilancia estricta con todos los mataderos. No podemos permitir que ven, que entren a nuestra provincia ni salgan lo que es cerdos, tanto vivos como muertos. Mientras que pequeños productores de cerdos y vendedores de carnes se quejaron por la forma en que las autoridades actuaron incautándole, sin previo aviso, su producto. Debieran de ir a la grande granja de donde salen los cerdos que nosotros matamos, que nosotros vendimos para que la población lo consuma, y analizar los cerdos a ver si es verdad que están enfermos. Pero no que usted venga de un matadero, vaya para su negocio con su vehículo cargado de carne y que se lo encaúten, lo lleven a la fortaleza y eso se pierda. Manifestaron además que de no buscársele una solución rápida a este problema, sus negocios pueden irse a la quiebra. Desde Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para Telenoticias, Junior Acosta.